Tom, acércate. Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mikey Dan, el piloto. Anoche la gente de Morelo le propinó una paliza. Le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. Oh, Dios. Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, yo... Tom, en media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El don quiere ganar. Y más importante, quiere que Morelo pierda. Y tú eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale. Vale, Frank. Bien. Ralphie ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Los coches rugen, pero en forces se ven caras de preocupación entre los mecánicos. Licketer tiene problemas. Algo le pasa a su coche. ¡Será una broma! ¿Qué? ¡Ándelo muestra su agresividad! ¡Mierda! ¡Dios! ¡No me voy a probar! ¡No me voy a probar! No, no. 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 Vale. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Es donde estamos. Me has sacado los colores, Tom. Mírate. Menudo piloto. De carreras estás hecho. El mérito no es solo... Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia, pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor. Sí, será eso. Tú no sabes de la misa a la mitad. Cuando el don te llama, la cabeza te va a mil. He hecho cosas jodidas, Tom. Estamos todos en el mismo barco. Hago lo que el don me pide y cuando me lo pide, como tú. Eres como yo. No sabes desconectar. Correr un tupido velo como hace Sam e irse con... ¿Con quién coño se vaya a casa? Polly, estás borracho. Por la cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Sí, más razón que un santo. Tom, quiero echar una cana al aire. Conmigo no cuentes para eso hoy. Llévame con las chicas. Llévame al Blue Tropics. No sé, debería llevarte a casa. ¡El puente! ¡Coge el puente que lleva a la isla! ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame con esos pompones! No sé, llevarte a casa sería lo más... ...apropiado. Muy bien. No se hable más. ¡Madre mía! Deberías ver a esas nenas, Tom. Si quieres que te deje seco allá tú, Polly. Estaría bien que me dijeras a dónde cojones vamos. ¿No lo sabes? No, ni idea. Es... ¿Ves el cartel azul? Tendrás que ser más específico. Es un cartel azul que pone Blue Tropics justo al lado de los muelles. Cómo no. Mira un mapa o algo. Vale, sí. Está en un callejón de por aquí. Es una calle oscura y estrecha. Las chicas están en la esquina. ¿Y hay un cartel azul? Justo. Un cartel azul al final de la calle. Pone Blue Tropics. Parece una señorita. Ahí está. Ese es el sitio. ¿Ves? Un cartel azul. Gracias a Dios. ¡Nena, soy yo, Polly! ¡Ay, señor! Dulces sueños, grandullón. Gracias a Dios. ¡También cruzado! Gracias por ver el video.